Cuando uno necesita dinero con urgencia, muchas veces solemos pedirle prestado a un amigo o quizás, lamentablemente sucede, vamos al banco a pedir un préstamo o vamos a esas casas de préstamo donde lamentablemente los requisitos son todo un tema y devolver el dinero ni hablar, es por eso que debería ser el último recurso pero quiero explicarte, quiero mostrarte una plataforma donde vas a poder pedir préstamo sin tanto rodeo y que quizás pueda ser una ventanita para que pueda salvar las papas de esa cuestión Vamos a la intro y te explico de esta plataforma Bueno gente, estamos en la plataforma de Buenbit Buenbit ha estado sacando muchísimos productos Yo ya he hecho varios videos sobre lo que es la plataforma inicialmente se hizo conocida para que es dolarizarse pero ahora sacaron un montón de opciones en tema de criptomonedas y la verdad está muy pero muy bueno Productos como Buenbit, la aplicación Buenbit Pro que sería para empresas tarjeta prepaga, lamentablemente virtual, o sea no física pero igual está bueno y lo que es préstamo, esto es algo nuevo que acaba de sacar la plataforma Aclaro que esto no es un video pagado así que vamos a hablar lo bueno y lo malo de toda esta opción pero digamos que está bueno como para ustedes lo vean como opción Usa tu Stablecoin para poder llevarte hasta 50.000 pesos a tasa cero Es muy fácil, en pesos pagas en cuotas, dejas tus criptomonedas como una garantía Así de sencillo, dice no vendas tus criptomonedas, pesos al instante, hasta 50.000 Pedilo a tu medida, es decir vos elegís el tipo de interés Tus criptomonedas te respaldan, es decir la garantía que te piden ellos va a ser en criptomonedas Y sin vueltas, esto es decir que lo podemos pedir en el acto A diferencia de otras opciones, está bueno ¿Cuáles son las monedas que tenemos que poner en respaldo como garantía o como colateral? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque a ver, si está buenísimo, las plataformas en criptomonedas te dan un préstamo Los requisitos son nada, básicamente no te piden nada Pero si las plataformas tienen que tener una garantía de que vos vas a devolver el dinero Entonces para garantizar eso, lo que te dice la plataforma es que vos pongas en garantía una cantidad de monedas estables En la plataforma para poder pedir ese préstamo ¿Cuáles son las monedas? USDC, USDT, DAI y BUSD Ambas monedas, monedas estables, las establecoin, están atadas al dólar Bien, acá es cubrir tus gastos sin tocar tus ahorros e inversiones Acá tenemos preguntas frecuentes, esto lo pueden leer ustedes, no hace falta que yo lo diga Pero acá les dice, veamos por qué uno pediría un préstamo de los requisitos, esto y aquello La verdad que está bueno para que lo puedan chequear Vamos directamente a simular una inversión para que ustedes puedan ver todo el proceso Y si es bueno o malo, si les conviene o si les conviene, vamos a verlo ahora Máximo que se puede pedir, hasta 50.000 pesos Aquí lo tenemos, fíjense, acá tenemos, elegí la cuota que vas a devolver 3 meses, 6 meses, 12 meses Tenemos, elegí la tasa nominal de interés que vas a pagar 0%, ya arranca con 0%, 25, 50% de interés Acá tenés la cuota mensual, dependiendo de lo que sean los 3 meses Si es por 25% de cuentos, eso tienen que evaluarlo ustedes en base a su necesidad Y acá abajito tenemos la cantidad de criptomonedas que tenemos que poner como garantía Si lo ponemos a 0% y ponemos por 3 meses la cantidad de 50.000 La garantía es 1.259 dólares Que tenemos que dejar como garantía Por pedir 50.000 pesos Aquí es donde uno se pregunta, o sea, me estás pidiendo más dinero de lo que yo estoy pidiendo prestado Pero bueno, esa es la cuestión Quizás esto es lo que tenemos que ver en cuenta Porque, quizás nos convenga Ustedes saben que los pesos no valen nada Y que lamentablemente uno se puede hacer de pesos Y dejar las monedas estables sin venderlas O sea, no las vendimos a las monedas estables Pedimos un préstamo Y después devolvemos lo que es ese préstamo Y nos devuelven a nosotros la cantidad que pusimos en garantía Quizás el tema de esta garantía Sí, es un poquito alta Pero bueno, eso depende de cada uno La necesidad que uno tenga Las opciones que uno vea conveniente ¿Sí? ¿Se entiende? Para que no sea tanto Podemos ir variando e ir jugando Para que uno vea cuántas monedas podemos dejar como garantía Por ejemplo Si lo dejamos, por ejemplo, a 12 meses Para poder devolver las cuotas Después tenemos el interés al 50% Fíjense que tenemos que dejar 732 dólares como garantía Y nos van a dar pesos Pesos argentinos Entonces, ustedes tienen que ir jugando Para ir viendo cuál es la que más les conviene Quizás no tengan que sacar 50% Quizás pueden sacar un poco menos Pueden sacar 30% Eso depende de ustedes Eso ya lo manejan ustedes Ahí tenemos 30.000 que podemos sacar Bien Van jugando Viendo la cuestión Para ver cuál es la cantidad que ustedes pueden devolver El interés Y aquí tenemos lo que es la cuota mensual Y lo que tenemos que dejar en garantía Acá tenemos detalles Especialmente detalles De lo que es este préstamo Si nos conviene Nos gusta y nos parece interesante Y queremos probar O porque a veces, como digo A veces uno necesita por urgencia Lo podemos hacer ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos que iniciar sesión aquí Porque dentro de lo que es la plataforma Buenbit No veo la opción de préstamos O sea, no existe No está No sé si porque no lo pusieron No sé si porque se está por poner Dentro de la aplicación Que es Buenbit Tampoco está Es como una opción alternativa Y lo que tenemos que hacer Es ir aquí abajito Y te dice Danos tus datos Y te contactaremos a la brevedad Y es decir Ponemos nuestro dato Nombre, apellido Mail y teléfono Y le mandas la solicitud Y ellos rápidamente Eso sí, rápido Se contactan con vos Para poder hacer toda esa gestión ¿Se entiende? Quizás más adelante Esté metido en lo que es La plataforma de Buenbit En la aplicación Y en la página Entonces Me parece interesante Y de hecho Voy a hacer varios videos En el canal Sobre algunas plataformas Para pedir préstamos Vuelvo a decir Uno pide préstamos Cuando no le quede de otra Pero a veces está bueno Porque le puede llegar a servir Para poder hacer esto O aquello No sé Hay muchísimas cosas Que puedes hacer con dinero prestado Y después Puedes devolverlo Con un poquito más de tranquilidad Las plataformas de criptomoneda Hacen eso No dan un poquito más de tranquilidad Referente a los requisitos Y todo esto y aquello Que la verdad que está bastante bueno Buenbit sacó como pionero Esta opción de préstamos Lo cual me parece interesante Seguramente Seguramente Van a mejorar con el tiempo Como lo están haciendo La mayoría de las plataformas Actualizándose En base a la situación De la economía mundial Nada más por este video Espero que te haya gustado Y si es así Dale un me gusta Suscribite al canal Para no te pierdas ningún video Seguime en el canal secundario Donde comparto cosas Que no vas a ver En este canal Y que seguramente Te va a interesar También te invito A que vengas A mis redes sociales Para que estés atento A todo lo que traemos Al canal Principalmente A Telegram Instagram Que son las redes Que más uso Y donde te vas a enterar Todo lo que hacemos Porque seguramente Te va a interesar Nos estamos viendo ¿Dónde? En un próximo video Bye ¡Gracias!